Continuamos en la venganza, será terrible, estamos en Buenos Aires, en nuestra casa de caras y caretas. Mañana también estaremos aquí, en la calle Venezuela 330, donde los esperamos. Hablaremos hoy de falsos vaticinios con consecuencias verdaderas. Bien, el catálogo de hoy reúne hechos que sucedieron en Gran Bretaña. Ubiquémonos primero en Londres, a principios del siglo XVI. La ciudad estaba abarrotada de adivinos y astrólogos, que eran consultados diariamente por gente de toda clase. En el mes de junio de 1523, muchos de ellos coincidieron en predecir, muchos astrólogos, coincidieron en predecir que el primero de febrero de 1524, las aguas del Támesis crecerían hasta una altura tal que el río se desbordaría y se llevaría más de 10.000 casas. Y la profecía fue creída, absolutamente. Era repetida como si fuera un secreto muy bien guardado, mes tras mes, hasta que tanta alarma hizo que muchas familias empacaran sus bienes y se alejaran en dirección a Kent o Essex. Mientras pasaba el tiempo, el número de emigrantes se hacía mayor. En enero, miles de trabajadores se podían ver caminando con sus familias en busca de pequeñas poblaciones, a 15, 20 millas de Londres, ¿no? Las personas de la clase alta también emigraban. Allá por la mitad de enero, al menos 20.000 personas se habían abandonado la ciudad. Muchos de los ricos encontraban su morada en las alturas de Highgate y otras regiones, pero otros iban más lejos, a Croiron, ahí donde después se instaló el aeropuerto. El señor Bolton, que era el prior de San Bartolomé, estaba tan aterrado que erigió una especie de fuerte en Haru, muy costoso, y lo llenó de provisiones como para dos meses. Y el 24 de enero, o sea, una semana antes del día en que se iba a producir la inundación, se encerró en el fuerte con toda su familia, hermanos y amigos. Numerosos botes fueron llevados hasta el fuerte con sus respectivos remadores para el caso de que la inundación los obligara todavía a subirse a los barcos. Los ciudadanos ricos compartían sus refugios, pero este muchacho, el prior, sólo admitía sus amiguetes y aquellos que llevaban comestibles. Bueno, llegó el día señalado. Muchos esperaban escondidos para ver crecer las aguas del Támez. Los astrólogos habían predicho que la inundación sería gradual. Por lo tanto, bueno, esperaban justamente tener tiempo para escapar en cuanto vieran que las aguas pasaban de la altura normal. La mayoría, sin embargo, prefería ponerse a salvo con mayor precaución. Y se iban ya directamente 10, 20 millas, dice la crónica. Pero el río, desatento a la multitud que observaba desde las orillas, fluía normalmente, sin sobresaltos. Pálidas se volvieron las caras de las personas mientras la tarde transcurría y su estupidez se afianzaba. Al fin, la noche apareció y el río no subió, ni siquiera para inundar una casa. Todavía, sin embargo, la gente tenía miedo de irse a dormir. Muchos se quedaron toda la noche despiertos. No, no fuera cosa que el agua subiera y los agarrara apolillando. Al día siguiente se pensó muy seriamente si se debía ahogar a los falsos profetas precisamente en el río. Por suerte, para ellos, aún tuvieron un recurso para eludir la furia popular. Dijeron que por un error muy pequeño habían fijado el día de la inundación con un siglo de antelación. O sea, Londres no se inundaría en 1524, sino en 1624. Bueno, antes se anunció el señor Bolton, el prior, desmanteló su fuerte y los emigrantes retornaron a la ciudad en silencio y sin hacer comentarios. Otro asunto. En el año 1761, los habitantes de Londres sufrieron un susto enorme por dos terremotos. Y por la profecía de un tercero que destruiría, según se decía, completamente la ciudad. El primer sacudón fue el 8 de febrero. Derribó a casi todas las chimeneas en el barrio, en el vecindario de Lyme House y Poplar. El segundo se sintió el 8 de marzo. Bueno, muchos señalaron que justamente había un mes de intervalo entre los sacudones. Y un loco llamado Bell padeció una visión en la que supo que habría un tercer terremoto y que estaba previsto para el 5 de abril, es decir, un mes después del otro, y que iba a destruir toda la ciudad. Muchísimos creyeron en la predicción. Tomaron medidas para transportarse con sus familias a zonas más seguras. Cuando la fecha se acercaba, el pánico fue tremendo y muchos crédulos se trasladaron a pueblos 15, 20, 30 millas. Los que no podían pagar precios altos, quiero decir, porque te cobraban muy caro los alojamientos. Claro, claro, claro. Se abusaron. Bueno, los que no podían pagar precios altos se quedaban en Londres y, llegado el caso, acampaban en los alrededores. Ahí nomás con una carpa, se ponían, qué sé yo. Los barcos se llenaron de gente porque pensaban que el río, algo flotando, iba a estar a salvo del terremoto. Está muy bien. Bueno, llegó el 5 de abril y no hubo ni viento. Y muchos jugaron prudente dejar pasar una semana antes de regresar para evitar cualquier inconveniente, imagínense. Bell, el loco, el supuesto profeta, fue confinado en un manicomio. Último asunto. En 1806 se produjo también en Inglaterra, aunque esta vez en Leeds, un nuevo susto. Una gallina puso huevos en lo que se leía la siguiente oración. Cristo está viniendo. Bueno, mucha gente examinó los huevos, discúlpeme. Visitó ese lugar, preguntó al granjero, dice, ¿dónde están los huevos? Que dice, Cristo está viniendo. Aquí, dice. No, por favor, señor. Y todos se convencieron de que el día del juicio estaba por llegar. La gente se hizo más religiosa, se rezaba constantemente, se arrepentía, gestas penitenciales, peregrinaciones, grupos de flagelantes, algunos abandonaban la iglesia reformada y pasaban otra vez al catolicismo porque creían que así se iban a salvar mejor. Otros, habiéndose perdidos, persiguieron sin timidez los goces del amor y se lanzaron sobre algunas damas que siempre habían deseado. Algunos tuvieron éxito y otros no. ¿Qué va a ser? Pero los huevos proféticos eran falsos. ¿Y me imaginé? No puedo creer. ¿Es un homo? ¿Y sí? Se descubrió que los huevos habían sido escritos con una tinta corrosiva y después introducidos nuevamente dentro del cuerpo del ave, la gallina. Sí, claro. Que volvía a expulsarlos naturalmente. Sí. O mejor dicho, no naturalmente. Y el granjero mentiroso acerca de quien la historia no registra ni siquiera el nombre fue encarcelado y el miedo desapareció. Extraordinarias historias que dejan una enseñanza. ¿Cuál es? No sabría decirlo. Ah. Me quedó como perturbadora la imagen del granjero poniendo el huevo dentro de la gallina. Claro. Escribiendo el huevo primero y luego poniéndoselo a la gallina. No sin esfuerzo, me imagino. No sin esfuerzo. ¿Por qué? La gallina suele resistir. Claro, porque una cosa... No es arrosca el huevo, veo que hay que... Claro, claro. Si ya pondré otros huevos, diría la gallina si pudiera expresarse, a su debido tiempo. Claro. Claro. Pero sin inscripciones. Sí, por supuesto. Todos... El papel en blanco, digamos. Bueno, ¿qué canción podríamos escuchar? Bueno, el... La gallina turuleta, no, no. Podría ser, podría ser, pero yo prefiero pensar en los astrólogos y su obsesión por el porvenir. Sí. Por conocer lo que vendrá. Y lo que vendrá se llama el tango de Astro Piazzola compuesto justamente en ocasión de enterarse Astro de estos episodios... No, señor. No creo. Adelante.